¿Sábado aburrido? No. Si sintonizas, Heraldo TV. A las 10 de la mañana, retratos de familia. 11 de la mañana, viva la vida. 1 de la tarde, saliendo del abismo. 2 de la tarde, problemas y soluciones. 3 de la tarde, conectados. 5 de la tarde, renacer de entre las cenizas. 6 de la tarde, la última lágrima. Toda una programación en vivo, pensando en usted. Sintonice Heraldo TV.